El proyecto de ley que promueve el Partido Republicano para evitar que hijos de migrantes indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento, está tomando fuerza de la mano de los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz. Pero esto no debe preocupar a los migrantes que estén llegando actualmente a ese país, porque de aprobarse esta ley, únicamente se les quitará la ciudadanía a niños, niñas o personas mayores de edad que la hayan obtenido mintiendo, explica una abogada. Y sobre todo las personas nacionales de México que nacieron en México y que no fueron atendidos en centros hospitalarios, sino por parteras, lo que llaman ellos, o esas personas que asisten los partos, que son mujeres, pues expertas en ese sentido, matronas, lo que llaman. Ellas son atendidos y después el niño es registrado en los Estados Unidos diciendo que nació en McAllen, Texas, que nació en Browseville, que nació en El Paso, o sea que nació del lado estadounidense y no mexicano cuando en realidad nacen del lado mexicano. Y son registrados en los Estados Unidos y obtienen la nacionalidad norteamericana cuando en realidad no lo son. Esta investigación se viene haciéndose mucho tiempo y esas son las personas a las cuales se les va a quitar esa nacionalidad, esa naturalización. Los derechos que tienen los migrantes indocumentados con hijos e hijas nacidos en el país norteamericano, una vez sean mayores de edad, no serían eliminados si se apruebe esta ley porque no será retroactiva. Siempre que tú no hayas tenido entradas irregulares a los Estados Unidos, que te hayas entregado por frontera, que hayas cruzado el Río Grande, pero si por el contrario llegaste por parol, si llegaste por, si tienes por ejemplo un asilo, un parol o una visa de trabajo, digamos una visa de certificación, una certificación laboral, o sea que estés de manera legal en los Estados Unidos, ese hijo norteamericano te puede pedir y tú vas a ajustar estatus en los Estados Unidos, te vas a hacer residente y posteriormente ciudadano. Actualmente la ley en Estados Unidos no establece ninguna sanción bilateral a los padres de familia que cometan fraude para que sus hijos obtengan la nacionalidad estadounidense. El proyecto de ley que impulsan los republicanos se encuentra en el Comité Judicial del Senado y es viable según la Constitución de Estados Unidos, reconoce Vargas.